¡Vamos a ver el día de hoy, llamas y caballeros, un chum con buena visión, demostrar su poder, demostrarles que significa estar armado para Rosso, señoras y señores. El día de hoy van a conocer el potencial de este campeón de campeones, van a ver cómo destruye a la criatura que mucha gente con más 12 de otro servidor, que mucha gente apreció el moral a este muchacho, que está parmeando día y noche, rompiéndose la columna, rompiéndose los riñones, rompiéndose su tiempo. No, 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 no. Lo que le vas a joder, le vas a 24 barras, oh dios. Espérate que me bufió. Eres mío, eres mío Ay, no sé, yo voy a poner este video ¿Eh? Voy a poner este video con todo ya No, qué chisita Ay, con el ching, 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 ching Dios mío, vamos ¡Vamos! ¡Cañón de cabrón! Esto es pito, es más fácil Ay, me ha movesado Ay, me ha piso moves Ay, tiene rato esta daba ahora pero yo lo voy a acariciar más acariciado para acariciar la verdad que te silencia mucho si me silencia mucho demasiado programado para silenciar si es lo que es lo que veo no tiene muy bien tu espejo y que por ahora no te vas a asistir se esta pegando me tiramos un bardeo me tiramos un bardeo ahorita me lo cancelo ahí sabe ahora la mierda muchachos acabo de morir me voy a dar lo tuyo toma me voy a acariciar me estas sacando la chichara mira estas son es que si que ve no me cuento la risa toma te estoy dando como que me estoy dando ese puto muere puto que se empurece si es cierto ¡Ay no! Justamente cuando ya yo lo iba a matar. Lo vi destino la segunda vez. Muy bien, te pego. ¡Ya está muerto! ¡Ay, esta mierda! Drago. ¿Qué? Es parte del proceso. Bien muchachos, quedan tres minutos. El resto de ustedes es estar preparados para el rosa. Díganme quién de ustedes está preparado, ¿sí? ¡Dios! ¡Dios! Me silenció demasiado. Me silenció. Este es estar preparado para el rosa. Este es estar preparado para el rosa. Que yo puedo hacerlo en mi mejor tiempo. Sé que sí. Me silenció. Dale una cara. ¡Oh! ¡Oh, sí! Tiro un poco más lejos para terminarme. Tiro un poco más lejos para terminarme. Tiro un poco más lejos para terminarme. Como lo dije. Y vuelvo. Y lo repito. Tiro un poco más lejos para terminarme. 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 Tiro un poco más lejos para terminarme.